Buenos días, el último que me tocó fue el Bogotazo. El Bogotazo se conoce como una serie de disturbios ocurridos el 9 de abril del año 1948 en la ciudad de Bogotá debido al asesinato del líder político del Partido Liberal, Aurelí Acer Gaitán, frente a su oficina en el centro de Bogotá. Las consecuencias inmediatas del Bogotazo fueron el asedio por tres días de violentas protestas, desórdenes y represión. Simpatizantes liberales de la policía se sublevaron y repartieron armas a la revuelta, mientras que otra parte de la policía abrió fuego sobre las protestas. Tres disparos, segundos de silencio, caos total. Juan Roa Sierra acababa de asesinar a Jorge Elías Acer Gaitán en ese momento, uno de los hombres más importantes del país y fuerte candidato a convertirse en presidente de la nación. Solo tres disparos bastaron para que reinara la destrucción en Bogotá. Tres disparos para que los capitalinos desenfundaran toda la ira que llevaban por dentro. Mataron a su líder, mataron a la persona con la que se identificaban, mataron a quien los representaba. No había nada más que decir. Por su parte, el presidente Mariano Espina Pérez recibía en su despacho a tres líderes liberales, Plinio Apulecho Neira, Carlos Lleras Restrepo y Darío Echandía, para tratar de encontrar una solución a lo que estaba sucediendo en ese momento en Bogotá. Plinio Apulecho, Mendoza, 2013 El gobierno de Ospina intentó la fórmula de darles cuota de poder a los liberales como estrategia para calmar las exaltadas turbas que atacaban en todo el país. Según Daniel Pecaut, 2001, frente a esta situación, el gobierno de turno a la cabeza de Mariano Espina Pérez ideó la Unión Nacional como una medida para diezmar a la clase popular y proteger a la élite, que vivía confinada en la amenaza después del Bogotá. ¿Cómo se dio fin o solución al conflicto? Pues, entre los tres disparos que acabaron con la vida de Gaitán, después de haber salido de su oficina en el centro de Bogotá, y la última de las muertes de esa tarde pasaron alrededor de cuatro horas. En ese lapso, de acuerdo a las diferentes estimaciones, en la capital colombiana llegan a morir entre 500 y 2.500 personas, aunque la muerte y la destrucción se extendieron a muchas otras zonas de Colombia. Y, bueno, pues, mi opinión respecto a esto es que, pues, debido, pues, al asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, pues, por decirlo así, al pueblo no le pareció justo que hayan asesinado a Jorge Eliezer Gaitán después de unas cuantas horas después de, pues, las elecciones. Entonces, lo que provocó eso, pues, fue como, se podría decir, tal vez una guerra, bueno, no tanto una guerra, algo así, en todo el país, o bueno, sí, tal vez. Pero, pues, entonces, pues, por el asesinato la gente del pueblo estalla, porque sabían que Jorge Eliezer Gaitán era un buen, iba a ser un buen líder, un buen líder, porque pensaban que él podía ser la solución a los problemas. Y, pues, la violencia es un tema que, pues, todo el tiempo ha existido y nunca, pues, va a dejar de existir. Y, pues, me parece muy, muy, muy malo que hubieran matado a Jorge Eliezer Gaitán porque, porque él pudo haber marcado la diferencia. Y, pues, eso es lo único que nos hace pensar. Lo único que nos hace pensar es que si uno no hace las vainas como el gobierno las quiere, pues, simplemente no, no, simplemente no. Entonces, pues, lo que van a hacer es conseguir lo que quieren, sí o sí. Entonces, pues, por eso, pues, como Jorge Eliezer Gaitán no, no se acomodaba con sus reglas, por decirlo así, pues, provocaron todo este escándalo.